Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí os traigo Madrid Game Weeks que fui el jueves, el día profesional, aquí os presento Dry Club con el coche oficial ¿vale? pues aquí ya os comento, Dry Club ha sido un juegazo que a mi por mi parte a gusto colores, a mi me ha gustado muchísimo, ahí tengo una parte de Nintendo con el Super Mario este, Star, Smash Bros, el de peleitas el stand de Free Station, que ahí hacían torneos, había un torneo el día sábado me parece se puede escribir para participar, ahí también se jugaba, ¿vale? hacían cola para jugar y tal para, me daban premios, vale, ahora voy a comentaros sobre The Order, The Order es un juegazo gráficamente se, o sea, es impresionante, es impresionante, lo único que la jugabilidad es un poco, si de 1 a 10 hay que dar una puntuación de jugabilidad, yo le daría un 5 pelado porque es un poco raro, bueno, a ver, tampoco se puede pedir mucho, es un alfa, ni siquiera llega a beta, ¿vale? es un alfa, pero bueno, es un juegazo, ya os digo, gráficamente es impresionante ya os digo, porque la gente que la ha podido probar, gráficamente es impresionante, o sea que The Atisland, también lo he podido probar, The Atisland 2, es un pepino de juego, pero era un pre-alfa, no puedo comentar mucho, gráficamente pepino, pero tenía muchos fallos luego podéis ver, también, bueno, lo he visto de reojo el Dragon Ball, el Dragon Ball está bien, pero sigue siendo el mismo Dragon Ball que no es lo mismo, siempre lo he dicho, a partir del Budokai Tenkanji 2, el 3, esos raros ya de Play 2, de ahí ha empezado a cagarla ya, ¿vale? a mí este Dragon Ball no me ha gustado casi nada, porque hay que dar a L1 y luego pulsar como para el GTA para sacar las armas, pues casi igual hay que hacerlo en el Dragon Ball, o sea, no es la jugabilidad, pa 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 pa, como yo digo, rompe mandos, no, no es igual, luego The Witcher, The Witcher no lo he podido probar por el motivo que estaba cerrado en el mismo juego, pero bueno, también era un pre-alfa, ni siquiera, bueno un pre-alfa, era un alfa, beta, tenía muchos fallos, lo que he escuchado, y no se estaba cerrado casi siempre, ahí está la parte de Android, el OIA, que lo podía probar, que por cierto tenía el juego parcial Geos of War, gráficamente aceptable, para que sea una consola a bajo coste y con cositas no muy grandiosas, luego aquí la parte de PCs, las marcas principales, Acer, Samsung, Asus, ¿vale? Luego por este lado, como podéis observar, Minecraft para PS Vita, bueno la gente lo jugaba a Minecraft, se sentaba en los cojines, creo que eran muy cómodos, pero bueno, ya os digo, seguramente que luego los niños iban a jugar seguramente lo que es el viernes, sábado o domingo, pero pues en juegos no había gente, como podéis ver, jugando a Minecraft. Luego esa parte donde podéis ver mucha gente eran juegos indie de aquí de España, ¿vale? Que he jugado, bueno, serán creadores de juegos de aquí de España, que por cierto había muchos, y había uno muy bueno, pero de momento no está a la venta, aún está en creación y tal. Aquí tenemos a dos personas hablando de ese juego que os comentaba, que no sé cuál era el título, se me ha olvidado, y aquí vamos a pasar, ¿vale? A la parte de los PCs, ya os digo, unos PCs, que o sea, he podido ver el Watchdog y era impresionante gráficamente. Uf, o sea, no se compara con la Play 4, nada, no se compara, o sea, era 4K casi, ¿qué cojones? Era 4K. Era increíble, era increíble como se veía el Watchdog y el Battlefield, que también lo he podido probar en el Mega PC y era impresionante. Aquí donde tenemos, teníamos un simulador, ¿vale? Bueno, aquí están los PCs, obviamente, Mega Pepinos. Luego aquí teníamos un simulador de naves espaciales y tal, que bueno, había que pagar cuatro pavos, que yo no pienso pagar cuatro pavos como simulador, pero bueno, parecía interesante. Luego aquí más adelante, pues ya podéis observar tranquilamente que aquí estaba luego el stand donde nos íbamos los youtubers y tal, nos sentábamos a redactar y esas cositas. Aquí está la parte de drones, ahí podéis ver que estaba encontrando un mini drone, como los de Call of Duty Black Ops, que ahí está, era muy interesante, la verdad. Lo he podido probar y bueno, casi lo rompo, pero ahí está. Ahí tenemos el game, que tenía muchas, muchas ofertas y de hecho muy baratas. Aquí lo que podéis ver, los dos ordenadores, el primero había el Watchdog y el otro había el Battlefield, que se veía increíble, era impresionante. Aquí está el stand, bueno, veis, sala de prensa, bloggers y youtubers, que ahí estaba Stacks también, el fondo a la izquierda. Estaba editando un vídeo, me parece. Y luego, pues aquí está la parte de digo 360, y luego viene Call of Duty Advanced Warfare, que, o sea, a mi gusto, yo lo he podido probar, me he echado como 10 partidas, 9 partidas, o sea, impresionante, impresionante, no es Call of Duty, o sea, han cambiado todo, han cambiado todo, es increíble, es increíble Call of Duty, os digo, os lo recomiendo, del 1 al 10 le doy un 9, o sea, no es porque sea fan, o sea, es que es impresionante, no tiene que ver con Call of Duty. Luego, simuladores de conducción, en Xbox One, que estaba el juego este lucha, Assassin's Creed Unity, que era un beta, tenía muchos fallos, se pixeleaba a veces la imagen, ya os digo, lo he jugado y, sinceramente, no me gusta mucho, pero era un beta, tenía muchos fallos. El Halo también lo he probado, el típico Halo 1, 2, 3, y estaban ahí, o sea, es impresionante el Halo, o sea, de Xbox One, que se lo compre, porque es buenísimo, el Hobbit no lo he probado, porque no soy tan fanático a juegos de rol, pero tenía muy buena pinta. Y luego, ya os digo, lo que comentaba Assassin's Creed rápidamente, Assassin's Creed Unity tiene muy buena pinta, pero lo único que, ya os digo, era un beta y no podía sacarle máximo provecho. Y aquí, más adelante, podéis ver que estaba Mortadela y Filimona, no mentira, Mortadela y Filimona, aquí se me sacó un poco la cámara, pero bueno, muchas gracias, y de verdad, ya podéis observaros que, os voy a dejar unas cuantas fotos por aquí, que espero que os haya gustado de verdad, y, ya os digo, juegazos, juegazos, promete mucho este año los juegos de la Next Gen. Ya os digo, pues hasta aquí, muchas gracias, ya sabéis, like, favoritos, comentarios, que os parece, y muchísimas gracias, de verdad, de corazón por ver este vídeo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!